Unos actores políticos atacan a otros con esto de que están desesperados, pues quizás estamos desesperados, más bien muchos ciudadanos ante estos spots tan numerosos y tan vacíos que estamos viendo en estas pre-campañas. Y fíjate, Maru, hasta antes de 2007, como tú sabes, las campañas en México duraban cinco meses y medio, casi prácticamente medio año. Esto era una ridiculez, eran campañas de las más largas en todo el mundo. La campaña empezaba a mediados de enero y se extendía casi medio año hasta la jornada electoral, que era a principios de julio, igual que lo será ahora. Así fue, por ejemplo, el proceso electoral de 2006. Pero en 2007 vino un cambio a la ley electoral que dura hasta hoy, un cambio que muchos ingenuos celebraron, que era la reducción en el tiempo de campañas. Desde entonces, por ley, deben durar 90 días las campañas, en vez de 160. O sea, se recortó más del 40% del tiempo de campaña. Sí, pero eso en el mundo del derecho, eso en el mundo por allá de las ideas, en el mundo del deber ser. ¿Por qué en la práctica, ahora, en 2018, estamos peor que nunca? Esa reducción de tiempo fue un engaño. Entre las lagunas legales de los códigos y las lagunas mentales de quienes interpretan la ley, en muchos casos, para todo propósito práctico, en México hoy arrancan las campañas desde diciembre del año previo a la elección. Llevamos ya un mes bombardeados con los spots de los seguros candidatos del PAN, PRI y Morena en sus respectivas coaliciones. Esto del letrerito que dice, mensaje dirigido solo a los militantes de X partido, y que gracias por ese letrerito deja de ser campaña, pues es francamente un insulto a la inteligencia. Se están utilizando tiempos oficiales, que en total son más de 55 millones de spots electorales en este proceso electoral, y se están utilizando por quienes serán los candidatos partidistas para promocionarse ante toda la población sin distinguos. Entonces, esto es francamente una burla, pero además el peor asunto aquí probablemente sea, Maru, que si estamos mal en lo cuantitativo, es decir, cuántos spots, quizás sea más delicado aún lo cualitativo, es decir, el contenido de los mensajes, ¿no es cierto?, o sea, tenemos 48 minutos diarios de propaganda política en cada canal y en cada estación de radio y de televisión, pero los candidatos se están vendiendo, tanto Anaya, Meade y López Obrador, como si fueran frascos de mayonesa, es decir, el comercial que convenza al consumidor mejor que lo haga, mejor que lo hace la competencia, ¿no es cierto?, y que si Anaya cantando en una batucada y que si Meade deseando feliz año nuevo con su esposa, o López Obrador con actores ahí en sus anuncios que dicen que estaríamos mejor con ya sabes quién, yo me pregunto, ¿qué rayos tiene que ver esto con el gobierno de 120 millones de mexicanos entre 2018 y 2024?, ¿dónde está la propuesta? Son campañas largas, son campañas vacías, son campañas que no contribuyen a la democracia con tanta simulación, no es bueno tener que votar por el menos malo, y esto parece justamente el concurso de quién es el candidato con menos propuesta y con menos visión de país, o a lo mejor es el concurso de quién es el mejor engañabobos, la pregunta es, ¿lo somos?, ¿la ciudadanía mexicana es tonta?, ¿por qué si sí?, entonces que sea bienvenida la estrategia de estos candidatos ya instalados en campaña.